10 Versículos Bíblicos de Amor para Jóvenes Edificantes Hoy en día es común ver como las personas dicen amarse, se casan y luego se separan, violando las leyes y mandamientos del Señor. Esto se debe a que no aprenden a amarse realmente desde el corazón. Cuando uno ama a una persona con el corazón, se forma un vínculo inquebrantable, y esto lo dice la Palabra de Dios. Para que podamos comprender lo importante que es el amor, te lo resumimos todo en los siguientes 10 versículos bíblicos. Corintios 13, 4, 5 El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Juan 4, 16 Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Corintios 13, 2 Si tengo el don de profecía, y entiendo todos los misterios, y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Efesios 5, 25, 26 Esposos, amen a sus esposas. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa, Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros, y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Salmos 143, 8 Por la mañana, hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. Efesios 3, 16, 17 Le pido que, por medio del Espíritu, y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que, arraigados y cimiento en amor. Romanos 12, 10 Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrando mutuamente. Efesios 5, 28, 29 Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo a la iglesia. ¿Por qué es tan importante el amor con el prójimo? 10 versículos bíblicos de amor para jóvenes. El amor es un sentimiento muy precioso capaz de llenar de felicidad a cualquier persona, si se demuestra correctamente. Amar a nuestros hermanos es uno de los mandamientos de nuestro Señor, ya que entre nosotros mismos debemos ayudarnos y apoyarnos para ir creciendo como personas, pero en el camino de bien, con verdad, sinceridad, amor, respeto y equidad.